La falta de camas es una preocupación que afecta a todo el sistema de salud, no solamente al sistema público, sino también al sistema privado. El sistema en general sanitario está saturado, así también lo reconocen desde la Asociación Médica. Nosotros en este momento, en el segundo piso, tenemos un 90% de ocupación y en el primer piso, que es donde tenemos muchos adultos mayores, tenemos un 70% de ocupación. Para esta época es mucho, para la llegada de un fin de semana largo también es una ocupación alta. De todas maneras, creo que hay una saturación del sistema y que hay que encontrarle una coordinación mayor. Yo creo que en Bahía Blanca hacen falta camas, es la primera cuestión que está claro y que hay que administrar camas de una manera muy inteligente en estas épocas. Pero bueno, pediatría es un campo que ha tenido muchas controversias en el último tiempo y yo creo que pediatría también, al crecer la población, nuestra población y nuestra niñez habrá crecido de la misma forma. Así que yo creo que la cantidad de camas en Bahía Blanca siempre son insuficientes. Esto es como todo, en el invierno son insuficientes y en el verano no se producen internaciones en pediatría. Así que es muy estacional, muy de las enfermedades respiratorias de esta época. Pero creo que sí, que la única forma es coordinándose, coordinando todas las terapias pediátricas y la pediatría en general. Yo creo que en este momento hemos avanzado mucho con esa coordinación. La pandemia trajo cosas positivas y entre esas podría decir que es un acercamiento bastante importante entre las instituciones, tanto públicas como privadas. La realidad es que si Bahía Blanca requiere más camas, hay que ponerse a trabajar en ese tema. Porque estos son parches y parches que se van poniendo. Si hay necesidad de más camas, nos tenemos que poner ese sallo, que es hora de resolverlo.